Yo sé que tú quieres, tranquilízate mami, el momento es uno y hay que esperarlo, dice Este es el real, casi tan récord, y luce, sonando diferente Esto va a empezar, esto va a continuar, quiero que tú te calientes, para comerte todita bebé Esto va a empezar, esto va a continuar, quiero que tú te calientes, para comerte todita bebé Morderte los labios, ponte tranquilita en la camita del año Tu cuerpo se eriza y ya me estás provocando, y tu boca me pide que te siga besando La temperatura va a 110, y tú haces que me calientes también Tú eres mi nena, mi bebé, bebé, bebé Tus ojos ya me piden que te siga dando, que baje por tu pecho, que siga rozando Hasta llegar a ese paraíso, con aromas tan deliciosos, tan deliciosos Quiero sentirte, en este instante, para comerte todita bebé Esto va a empezar, esto va a continuar, quiero que tú te calientes, para comerte todita bebé Esto va a empezar, esto va a continuar, quiero que tú te calientes, para comerte todita bebé Tú solita te jalas los cabellos, ay que rico momento, quisiera tenerte toda la noche mi bebé Ese cuerpecito, así de nudito, me gusta cuando lo veo, está más allá de lo que creo, para comerte todita bebé Esto va a empezar, esto va a continuar, quiero que tú te calientes, para comerte todita bebé Sigo siendo el rey de tu vida Luz Luz Gracias.